La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Matices, don Sergio Mena. Matices, candidato presidencial del partido Nueva Generación. Don Sergio, ¿cómo le va? Bienvenido. Gracias, Randall, por la invitación. Igual a Febe. Y como todas las veces que me invitan a Matices, muy positivo, muy contento. Y agradecerle que me tome en cuenta. Dice un tuitero de Grupo Mavesa. Saludos al licenciado Sergio Mena de parte del ingeniero Manrique Vega. Adelante el PNG. La batalla es dura, pero no imposible, dice. Sí, Manrique, creo que es un ciudadano de Turrialba. Sin más, no recuerdo. Le agradezco mucho, ingeniero Manrique. Va de candidato presidencial nada más o irá también de candidato a diputado. A este momento, don Randall y oyentes de Monumental, yo estoy inscrito únicamente en el Tribunal Electoral Interno como aspirante a la presidencia de la República. El partido político, en general, la dirigencia nacional, está reservando el primer lugar por San José para que tomemos una decisión como partido, como Asamblea Provincial de San José, en abril, sobre la conveniencia o la pertinencia de que yo ejerza una doble postulación. Si la pregunta es si el partido lo permite, sí lo permite. El estatuto habilita la doble postulación. Podría ir alguien como vicepresidenta y postulada diputada también. Así como tuvimos gente postulada al alcalde y al regidor también. Hay otras divisas que no permiten la doble postulación. Eso es asunto de cada casa. Nosotros, por un tema estratégico, somos un partido político que no me interesa hoy repetir aquí esto, pero si vamos a probar quiénes son partidos nuevos reales, Nueva Generación es un partido que nació exactamente del suelo, de una convocatoria ciudadana sin experiencia política, más que una regiduría mía en los años 98. Y eso significó que el partido político creciera, hoy ya ha nutrido de más personas que han estado en otros partidos, pero sí con una originalidad que nos hizo, bueno, no contar con un patrimonio económico fuerte. En su momento, en las dos elecciones, hemos ido con los recursos personales de nosotros. No hemos disfrutado aún de deuda pública estatal. Y eso trae una consecuencia, y es que en realidad para competir a nivel electoral se necesita dinero en Costa Rica. No solamente los medios de comunicación tienen sus costos para pautar, igualmente las vallas en carretera tienen su costo, cualquier tipo de signo externo que usted quiera imprimir tiene su costo, ni qué decir el día de las elecciones, el gasto en combustible, y el gasto en movilización, y el gasto en todo el tema de, como decía, de gastos operativos de ese día. Entonces, bueno, una realidad que hemos ido conociendo el partido, crudamente, en cada uno de los ejercicios que hemos tenido, es que aquello de hacer política pura mística, puro cariño, no es posible en este país, y no sé en cuál podría ser. Entonces, en ese sentido, la probabilidad de que Sergio Mena llegue a ser diputado en el 2018, no sólo está en la mente de un montón de politólogos hoy, sino que censos universitarios han coincidido en que muy probablemente el partido de Nueva Generación, si continúa su crecimiento natural, probablemente después de haber electo 154 funcionarios en 21 cantones, probablemente una regidoría en San José con este servidor es casi un hecho. Sin embargo, yo no lo considero así. Creo que igualmente, si yo fuera doble postulado, tendría que hacer un gran trabajo en San José para ganarme un escaño. El partido de Nueva Generación no es un partido que vive de lo que la gente piensa o de lo que las personas dicen, sino que construimos una realidad política a partir de nuestros números. Sabemos que triplicamos la votación en el 2016. Si yo la triplicara en el 2018, somos la tercera fuerza nacional hoy, automática. Pero sé que eso no es natural. Una cosa es votar localmente por los regidores y alcaldes y otra cosa es votar por el tema nacional. Entonces, en resumen, el estatuto habilita la doble postulación y en el caso mío, en estos momentos, la única documentación que yo he presentado al Tribunal Electoral es la de la aspiración presidencial en respeto de una comisión que tenemos para la papeleta de diputados por San José, que es la que va a definir a inicios del mes de abril, incluso pasada la primera convención del Partido Nacional aquí, vamos a anunciar ya... ¿Por qué no nos vamos a entrar por las ramas? Vamos a anunciar claramente. Sergio Mena va a doble postulado. Eso se va a saber antes de los primeros cuatro meses de este año. Y después, cuando usted consulta a gente historiadora de este país, expertos políticos, pues casi todos aconsejan la doble postulación mía en un sentido de permanencia de liderazgo político en la otra etapa, entendiendo que la campaña nacional es muy costosa económicamente y que vienen los partidos tradicionales con un hambre, yo diría voraz, de retornar a como de lugar al poder de la República. Entonces, en ese sentido, yo soy consciente que los partidos tradicionales son los partidos a vencer, no los partidos emergentes. No es que sienta que ya superan los emergentes, pero siento que el Partido Nueva Generación ha venido dando muestras en el tiempo que tiene de vigencia de que sí es un proyecto político que se aleja de cascarones electorales, de propuestas, digamos, oportunistas, sino que hemos venido construyendo un proyecto que ya lleva siete años de construcción y que para el 2018 serán ocho de formalidad y diez de 2008 que yo propuse a un grupo de ciudadanos Nueva Generación. Entonces, hablando de que alguien llegue a ganar las elecciones de diez años después de luchar, a mí no me parece ningún escándalo, me parece que no es una ocurrencia. Una de las cosas que el partido tiene muy claro es que Sergio Mena y quienes me están apoyando no somos unos políticos a revistas que nos vamos a ir a solear en enero del 2018 para que nos llegue la presidencia, sino que vamos a luchar consecuentemente en los debates, en que pueda tener yo alguna participación y en los comunicados que haremos de una forma más estructurada de prensa. Yo incluso estoy hasta ahora pudiendo tener un apoyo en los comunicados de prensa me he dado cuenta cómo tenía un resultado positivo. Yo antes no anunciaba dónde iba yo, no anunciaba qué estaba haciendo. Ahora estamos anunciando que iniciamos la gira por todos los cantones y varios medios de comunicación me postearon en la gira Punta Arenas. Algunos otros me han dicho, inclusive de buena fe, don Sergio, informe qué está haciendo usted porque los medios no podemos adivinar a dónde está Nueva Generación si usted está manifestándose contra una posición o algo. Hoy compartí una posición sobre el tema del cierre de Manuel Antonio. A mí me parece algo absolutamente negativo que prioricemos el turismo a mansalva antes de un lugar que no tiene las condiciones mínimas salubres para operar. Pero bueno, la directora del área de salud de Quepos que concurrentemente es militante del partido de Nueva Generación y es aspirante a diputada por el partido de Nueva Generación es la directora de salud que mandaron a una capacitación esparza hoy sorpresivamente para que no estuviera presente en el parque Manuel Antonio. Y el gobierno, este del PAC, entre ministros se pusieron de acuerdo para extender tres meses más la apertura de un tema que viene ya de años atrás, el tema de la no salubridad del parque Manuel Antonio. Entonces hoy tenemos un parque abierto cobrando entrada con baños de vergüenza nacional. Don Sergio, ahorita hablamos del comando de campaña y cómo se está generando, pero para poder ser presidente de la República usted casi tendría que quintuplicar el apoyo que triplicó ya en 2016. Usted reconoce que la tiene muy difícil para ser presidente de la República, don Sergio. Sí, yo reconozco que la tengo muy difícil, igual de difícil que la tenía para nombrar a un alcalde en el 16. ¿Igual? Igual. Había tenido 25 mil votos yo en la Nación. Es más difícil ahora, en 2016 tenía que triplicar el apoyo, ahora tiene que quintuplicar el de 2016. No, 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 pero es que en la abuelita yo tuve 114 votos en el 2014 y 5 mil en el 2016. No fue que lo quintupliqué, fue que lo hice no sé cuántas veces. En Ciudad Colón yo tuve 111 votos, ahora tuve 4 mil y nombramos no solo al alcalde que ya venía de otro partido, sino a tres regidores y 15 síndicos de nueva generación jóvenes. Entonces, le reconozco de esta manera, es difícil que yo llegue a la presidencia de la república por un tema de cantidad de votos. Pero ahora por lo que me dijo, yo lo sentí casi que usted dice, bueno, yo voy de candidato a la presidencia porque usted es el líder, sin duda alguna, de nueva generación, pero la lógica que pasa por la doble postulación es que, digamos, es que es muy difícil con toda honestidad a don Sergio le pregunto llegar a ser presidente de la república. En una curva de ascenso muy lógica del partido. Sí, claro que sí. Lo que pasa es que la lógica en Costa Rica no existe. Hace cuatro años, en estas fechas, al presidente actual de la república no le pasaba ni por media cabeza que iba a ser el mandatario de la república. Entonces, cuando usted en Costa Rica en un noviembre está en un quinto lugar de las encuestas y en un enero, 15, está en primer lugar, en un país donde la gente decide el voto a boca diurna, donde las personas esperan los últimos momentos para decidirse a quién apoyar, yo creo que yo la tengo muy difícil, pero hay aspirantes de los partidos tradicionales que la tienen igual o más difícil que yo. ¿Sí? Claro. ¿Como quién? ¿De partidos tradicionales? Bueno, yo creo que si yo estudiara como candidato de un partido tradicional me tocaría no solamente convencer con las propuestas, sino convencer a la gente que aunque he sido parte del desarrollo de los últimos 30 años y corresponsable de lo que tenemos hoy, igual voten por mí. ¿Está hablando de Figueres? De todos. Todos han sido parte de los partidos que han gobernado Costa Rica en los últimos 30 años. y hoy a mí me hace mucha gracia y esto lo digo con mucho respeto escuchar aspirantes de los partidos tradicionales prometer una serie de populismos de bajar el desempleo al 5%. Ya no son dos turnos de la caja, sino son tres turnos dijo ayer alguien. ¿Y dónde van a sacar la plata? O sea, que vamos a 350 mil empleos por año, 250 mil, no recuerdo cuántos, vamos a hacer cinco inteles en dos años y alguien ofreció tren eléctrico y tres metros en el primer mes de gobierno, creo que fue don Antonio. Entonces, yo creo que y venir ahora a criticar que tenemos listas de espera, que tenemos un país colapsado en infraestructura, que se están cayendo los hospitales, que tenemos un problema gravísimo de preparación de profesionales hacia los empleos, que tenemos un millón de gentes en la informalidad, la pregunta que yo hago es ¿cuáles son los partidos que han gobernado en los últimos años para alcanzar estos niveles? Entonces, tal vez yo me cuestiono eso, tal vez el tico normal no, dice, bueno, me gusta lo que está proponiendo cualquier candidato que viene a ofrecer, no me recuerdo los miles de empleos, pero sí creo que son como 250 mil o algo así por año, y lo de bajar el desempleo a un 5%, que sería casi, que no desempleo en Costa Rica, ofrecer 250 mil pesos por niño que nace. O sea, yo no sé si escuché mal o me pasaron mala información, yo vi parte del debate de la noche y lo que me confirma a mí eso es de que, bueno, por un lado parece que hay un arrepentimiento de todos los candidatos y aspirantes tradicionales de la labor que han hecho sus partidos en estos años. Pero usted fue miembro de uno de ellos, usted fue miembro del PUSC, porque usted fue dirigido del PUSC. Totalmente, yo fui miembro del PUSC de los 16 a los 21 años y lo llevo en el corazón. Nunca voy a olvidar que fui un adolescente social cristiano, pero yo tengo 40 años, don Randall, no sé si de 36 a 4, que es lo más importante. Yo quisiera que me vieran un poco relacionado a experiencia política. Si imagínese que gente que no quiere apoyarme es porque dicen que soy nuevo y que no tengo experiencia, pero cuando la gente se acuerda que yo fui presidente municipal a los 20 años de un cantón y tuve la oportunidad de desempeñar cargos diplomáticos y de trabajar fuera, yo no, yo en ningún momento estoy desmeritando desmeritando que en los colectivos social cristianos y liberacionistas haya gente muy competente. Yo creo que hay gente valiosísima. Lo que yo estoy opinando es que la manera en como están comunicando hoy su campaña a ellos es prácticamente anulando a todos los partidos emergentes de Costa Rica, como diciendo, vean lo que pasó con el PAC y de ahí para atrás ni vuelvan a ver a Nueva Generación ni al Frente Amplio ni al otro ni al que se está haciendo y somos los 20 únicos que tenemos la capacidad de enmendar esto. Entonces, bueno, yo, cuando usted me pregunta ¿es difícil? De ahí, por supuesto, cuando, digamos, algunos medios de comunicación, digamos, informan, digamos, privilegiadamente sobre los partidos tradicionales, que es normal, porque es lo que es lo que es común a los partidos emergentes o no tan nuevos, porque incluso a mí me han dicho usted ya no es nuevo, don Sergio, usted ya va por segunda vez. Entonces, bueno, al final, yo creo, don Randall, que es difícil ganar las elecciones nacionales de lo que no soy amigo hoy yo, febrero del 2017, es de que ningún precandidato de ningún partido se proclame ganador de las elecciones del 2018 un año antes, sobre todo cuando ni siquiera son los candidatos de esos partidos. Don Sergio, ahora sí, ¿cómo va la campaña? Porque en el corte comercial previo a que yo lo presentara, usted me contó que tiene un comando de campaña ya más organizado. Gracias a Dios, gracias a Dios. ¿Quiénes son? Tengo compañeros que se han acercado especialmente después del debate presidencial del 2014, otros se acercaron después del buen papel del partido a nivel municipal. Hoy tengo un colectivo de ocho personas que me están apoyando, tengo una comisión financiera que están gestionando los recursos para mi campaña, me tienen prohibido a mí pedir dinero, me tienen prohibido o sugerido no entrar en negociaciones con absolutamente nadie, ellos son personas de alta confianza que están ayudándome, don Roberto Peralta, es un empresario, don Mario Varela Martínez, que es otro abogado litigante, don Rodolfo Solís Umaña, ahí está también don Edgar Oviedo Blanco, que es el propietario del grupo Babel, que va de candidato a diputado por Heredia, tengo un comando de campaña que tiene la responsabilidad Rodolfo Soho, que es el jefe de campaña, que ya en algunos medios le han tomado nota. Pero déjeme hacer una pregunta, ¿ya están los candidatos a diputados por Alajuela? no están todos los candidatos a diputados ¿quién encabece? hay predesignados algunas personas que yo he sugerido, pero no hay digamos 100% nadie confirmado en el partido. Ok, si yo le pregunto por supuesto, pero si yo le pregunto y si ya tiene claro quién va a ser el primer lugar por Alajuela ¿lo sabe? Yo sé a quién estoy apoyando para que aspire. ¿Hombre o mujer? Es un hombre, es el licenciado Orlando Zamora, él... Entonces no podría ser usted el primer lugar por San José. Sí, porque es que no es no es en el orden de las provincias, es en la sumatoria de las candidaturas. tienen que ser cuatro hombres y tres mujeres o tres hombres y cuatro mujeres. Exactamente, nosotros por ejemplo o vamos a ir con cuatro mujeres y tres hombres o con cuatro hombres y tres mujeres. Pero las otras provincias, las seis que faltan, además de San José, no lo tiene definido a quién está apoyando. En Heredia, el ingeniero Edgar Oviedo Blanco. Vamos a ver, Heredia, hombre. A Alajuela, hombre. Cartago, la licenciada Magaly Camacho Carranza, ella es la actual jefe de seguridad de la Asamblea Legislativa. La que era del pase. La que era del pase, que sacó dos... Se vino con nosotros, exactamente. Magaly va a encabezar la provincia de Cartago, ya está inscrita ante el Tribunal Electoral Interno. Llevamos mujer en Punta Arenas, que es la doctora Alejandra Quezada, que es la actual jefe de salud del área de Aguirre, que es la que emitió la orden sanitaria de cierre del Parque Nacional. Ella es la aspirante a diputada por Punta Arenas, es mujer. Y también, Cinia Rose, es una empresaria limonense del Cantón Central de Punta Arenas, miembra del Comité de Reconstrucción del Black Star Line y muy activista. Ella es la diputada por Limón. Ahí estaríamos con ellas tres, como quien dice, cumpliendo la cuota mínima que el tribunal nos pide y estarían participando en San José. Si fuese yo, sería hombre, pero podría ser una dama también. ¿Verdad? Y en Alajuela, de haber alguna situación con Don Orlando, si él también decidiera no participar por algún... También hay altas probabilidades de que sea una mujer. ¿Y en Guanacaste? En Guanacaste, el licenciado Rodrigo Sandoval es un abogado penalista que está trabajando la provincia de Guanacaste muy asiduamente. Allá queríamos impulsar originalmente a Mariela Campos Cruz, quien fue la candidata a alcaldesa en Liberia, pero ella decidió ser número dos. Entonces, nos acomodamos con Mariela de segunda y Don Rodrigo estaría aspirando al primer lugar. Nosotros vamos a tener en la mayoría de las provincias un fenómeno que es normal en los partidos que van en crecimiento natural, que son papeletos de consenso. Sin embargo, está abierto totalmente que alguna compañera o compañero pues entre en pugna con alguna otra compañera o compañero por alguna posición. Eso sí, tenemos un periodo de inscripción normado con una serie de requisitos que todos los costarricenses, porque nuestro partido es abierto a la sociedad civil, tienen que cumplir para participar como diputados. ¿Quién los eligió? ¿Usted? No están electos. No están electos. ¿Quién los designó? Yo tengo en el estatuto una facultad y lo tendrá el futuro candidato del PNG en el futuro o candidata una facultad que es la de sugerir en los tres primeros lugares de cada provincia una persona. ¿Verdad? En otros partidos el candidato elige los delegados nacionales que llaman los diputados nacionales y eligen listas de diez o cinco. Nosotros yo hago una sugerencia como le repito, espero que no me ocurra, pero si en Heredia la provincial de Heredia no comparte que el ingeniero Oviedo Blanco sea el candidato pues va otra persona y yo no me puedo no tengo facultad para digamos anular el nombramiento de la provincial. ¿Y sus vicepresidentes ya los tienen pensados? Yo tengo los perfiles ya muy avanzados las personas no están definidas todavía tengo uno tal vez que estoy valorando con mucha fuerza es un ingeniero que se llama Jorge Ogilve Araya Don Jorge Ogilve actualmente es tiene un puesto de dirección de Boston Scientific en Estados Unidos él estaba aquí hace un tiempo él es militante del partido Nueva Generación fue director de Ad Astra Rocket de Franklin Chan por diez años trabajó en Intel es un muchacho que ha estado en el espacio y es un hombre muy muy joven digo porque tiene cuarenta años pero es absolutamente una persona comprometedísima con concepto de educar haciendo y no de memoria y muy muy comprometido con la innovación tecnológica para todo lo que es la digitalización del país y hacer una buena una buena llegada de esto que todo el mundo está asustado con la robotización y la automatización nosotros creemos como partido de Nueva Generación que el país debe desde ya ir previendo la llegada de los robots y de todo el tema laboral que se viene y no seguir aquí peleando los asuntos cotidianos casi que no tiene ningún sentido porque muy pronto está la llegada de máquinas que van a venir a suplantar al ser humano y debemos prepararnos para esa situación ¿verdad? ¿Usted está preocupado por la automatización? No preocupado sino estoy con responsabilidad viendo las décadas que vienen y creo que nuestro país tiene que tornar su visión hacia una educación técnica muy fuertemente y tenemos que ir preparando al talento humano costarricense para que cuando sea el momento nosotros no nos veamos simplemente amenazados sobre la marcha de algo que ya está ocurriendo en otras latitudes ¿verdad? entonces la ventaja con los robots es que no tienen ética ni juicios de valor entonces siempre habrá el recurso humano necesario para manejarlos usted me acaba de decir que la ventaja es que los robots no tienen ética don Sergio sí, sí o sea no tienen juicios de valor o sea un robot no dice mira esto me parece mal esto me parece bien ¿verdad? o sea yo por supuesto que un robot te va a ser más eficiente en una labor de cumplimiento de horas por ejemplo no va a tomar café no va a almorzar no va a llegar tarde no va a pedir permiso porque está resfriado y son cosas que uno a veces bromea con eso pero puede ser que el día de mañana estemos viviendo eso más con más fuerza pero bueno es solo un tema era para justificar un poco cuál es el interés mío de llevar una vicepresidencia con una persona experta en el tema tecnología e innovación digamos así estoy viendo yo una de las de las vicepresidencias que esa sería la ligada al sector privado digamos costarricense y la otra vicepresidencia la quiero quiero una mujer un perfil sería una mujer y tiene que ser una mujer tiene que ser pero además la quiero con alguna experiencia estatal que conozca un poco el tema social y especialmente me ayude con algunos de mis temas de transformación que quiero en educación y salud para que podamos ir cubiertos entonces con eso yo personalmente soy un seré un mandatario experto en derecho municipal con experiencia en relaciones diplomáticas soy ex diplomático de Costa Rica voy a poder manejar las relaciones internacionales con mucha fuerza y el tema también pues conozco la administración pública porque soy administrador y soy abogado entonces digamos la legalidad del estado costarricense la conozco por lo que quiero apoyarme con personas expertas en las áreas en las que yo no soy ducho digamos no tengo la experticia ni en educación ni en salud y muchísimo menos en el tema de tecnología e innovación entonces ahorita le voy a poner como a todos los candidatos a la presidencia algunos temas para que usted me responda si está de acuerdo o no y si lo impulsaría un gobierno suyo pero yo quiero saber y me voy a esperar a que pase la información pero Juan Diego Castro sería acercado a usted Juan Diego Castro se acercó a mí no directamente a una persona que fue candidato alcalde del partido Nueva Nación en San José Gustavo Adolfo Ortiz hace ya más o menos tal vez un año o un poquito más atrás yo tuve una reunión con él él me invitó amablemente a su oficina hablamos y compartimos cosas sobre realidad nacional creo que tuvimos una empatía yo personalmente le tengo una gran admiración como abogado penalista yo no no he vuelto a tener un contacto con él desde el punto de vista de reuniones ni nada por el estilo lo he cruzado un par de veces en eventos nos hemos saludado afectivamente pero no puedo decir que de manera oficial haya habido un contacto directo de él en estos meses en estas semanas y tampoco de un tercero que yo conozca entonces no 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 estaría buscando un puesto con usted don Juan Diego yo no le puedo descartar eso en este momento bueno pero no existe en este momento no existe el contacto para eso no hay una comunicación ni oficial ni extraoficial no lo que si ha existido es un contacto anterior claro pero eso hace un año me dijo usted exactamente si en los últimos meses no han hablado no señor don Sergio esta pregunta será planteado a todos los los candidatos y es parte de su vida privada así es que puede decirme que simplemente no me conteste yo no insistiré en el punto pero a todos les he preguntado cuánto es su ingreso mensual usted me puede decir cuánto es su ingreso mensual mi ingreso mensual más o menos contando a mi esposa o solo yo como usted guste contando a mi esposa que ella es funcionaria del banco de Costa Rica abogada y conmigo que yo litigo en tiempos de universidades puedan dar por los dos millones y medio de colones mensuales el ingreso familiar y cuando no estoy dando clases como ahora pues bajo un poquito como tal vez como dos millones de colones un millón ochocientos mil yo en realidad este estoy de vacas flacas un poco con los clientes porque obviamente estoy muy dedicado a la aspiración presidencial entonces digamos que estoy entrando en un esquema donde el partido empieza a asumir digamos el costo por ejemplo de mis giras de mis de mis visitas a comunidades de los hoteles de las de las de los temas que requieren un gasto normal y yo como he dicho ya en algunas intervenciones yo vivo en en un apartamento de 90 metros cuadrados donde cabemos mi esposa y mi hijo y este servidor perfectamente y toda la vida he tenido una clase una vida de clase media pues que mantengo todavía y mantendré espero siempre entonces no soy una persona aspiracional porque espera siempre no es malo tener plata no es que yo puedo ser de clase media con plata o sin plata es que de hecho estar en clase media no significa que usted tenga plata clase media digo no no clase alta me refiero no aspirar a ser dinero no no yo 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 añoro estar con recurso económico para viajar y para disfrutar y todo bien habido claro entonces no quiere ser clase media toda la vida no quiero ser una persona con corazón de clase media ser un aspirante a vivir en sociedad civil cuando digo clase media don Randall me refiero a no ser una persona que busca los excesos y que no busco los lujos innecesarios eso es básicamente siempre me he mantenido en estos 39 años así y no sé me imagino ya fui diplomático estuve en París ganando miles de dólares y en Trinidad y Tobago y recuerdo que siempre caía mal porque no podía hacerme tan no podía hacerme tan protocolario digamos y tan ¿qué hizo en París? es que nos preguntaron cuál su experiencia diplomática fui encargado de cooperación internacional y consejero y cónsul de Costa Rica ¿y en Trinidad y Tobago? fui encargado de negocios de Costa Rica para el tratado de libre comercio y este embajador alterno de Costa Rica ante la asociación de estados del Caribe y cónsul de recargo le voy a le voy a a leer algunos de los comentarios que tenemos esta tarde en Twitter dice Agustín con esa pincelada del tema robots metió a las de andar don Sergio al exponerlo muy a lo Trump demasiado mercantilista dice Gustavo Baraya que es nuestro especialista en comunicación política es interesante lo de la experiencia ah no es Gustavo Baraya el presidente de la Cámara de Duteres disculpe es interesante lo de la experiencia diplomática es que me había quitado los anteojos ¿cuál fue esa experiencia y cómo manejaría la relación con Trump? ya le pregunté de la experiencia ahora le pregunto la de Trump este me llamó la atención es Fernando Rodríguez Fernando Rodríguez es el viceministro de Hacienda de nuestro país en este momento y Fernando Rodríguez dice un robot sin juicio de valor para sustituir a los trabajadores humanos da terror de solo escucharlo dice el viceministro Rodríguez el POAT dice don Sergio siempre habla de temas avanzados en comparación con el discurso tradicional industria 4.0 Natalia Salazar dice buen programa con Sergio Mena hace casi 4 años dije que eres mi candidato y aún lo sostengo tal vez para aclarar si me permite a los que están hablando de los robots y a don Fernando Rodríguez con todo respeto yo no sé si no escucho bien yo dije que los robots no tenían juicios de valor ni sabían que era bien y que era mal y que iban a llegar a sustituir tarde o temprano ciertas facetas de los empleados del país a nivel privado y público en ningún momento dije que íbamos a poner a tomar decisiones de hacienda ni a cobrar los impuestos a robots estamos hablando de que van a llegar tarde o temprano aunque de aterramiento algunos funcionarios públicos la digitalización del país y la robotización de la mano de obra es una realidad lo que yo lo que traté de explicar era que para ciertas tareas el robot cabía cabía perfectamente y para otras los seres humanos tendremos que seguir a la vanguardia de muchas de las responsabilidades usted no va a poner por ejemplo para tranquilidad don Fernando y este país un robot a tomar decisiones judiciales por ejemplo de hecho le recuerdo a la gente que no solo puede a través del twitter hacernos sus comentarios que son muchos y que les agradezco enormemente porque durante los últimos días cada vez que hacemos matices cuando estamos en vivo somos tendencia en redes sociales y eso se los agradezco mucho sino que también ahora pueden usar el facebook de noticias monumental ahí pueden mandar un mensaje yo lo tengo abierto en mi computadora estoy viendo los mensajes como Karen Rodríguez que me preguntaba hace un momento que en cual facebook puede interactuar con matices bueno en este justamente ustedes pueden hacerlo a partir de ese momento don Sergio le pregunté su ingreso que usted me resumió en unos 2,5 millones de colones en épocas de vacas gordas más o menos 5 mil dólares en vacas gordas en conjunto con su esposa medio exactamente y cuánto le ha costado la campaña cuál es que no hemos empezado el proceso y tiene que pagarle a esas 8 personas que están ahí ayudando no no nadie cobra en el partido nueva generación todavía pero no le ha costado plata la gasolina no no vamos a ver vamos a ver el partido yo me da pena pero yo no manejo las finanzas del partido tengo un tesorero nacional y tengo informes que se presentan al tribunal yo los gastos que tengo son de gasolina de hoteles de alimentación en giras este por ejemplo mis comunicados de prensa y mi apoyo en materia de comunicaciones es donado por los compañeros del partido por Ana Lucía Miranda que es una periodista de Palmares que me ayuda por Noylin Campos tenemos el apoyo de nuestra líder del partido que es Luzmari Alpizar que es secretaria general ella está muy presente también en la campaña igual que don Luis Fernando Fallas que es el tesorero decía anteriormente que estas personas que tengo hoy en día ese comando de campaña todos ponen plata ellos pero ponen plata digamos no de darme efectivo sino que don Rodolfo Sojo pone su carro y me lleva limón el otro me lleva puntarenas el otro me maneja el carro a veces vamos a una parada a un desayuno y alguno de los compañeros del comando de campaña me paga el desayuno o sea a ese tipo de apoyo me refiero y por eso es que yo en el pasado yo hacía todas las erogaciones eran de mis ingresos antes lo que ha cambiado ahora es que con la con el crecimiento del partido Nueva Generación va llegando ya un apoyo para darle un ejemplo en concreto yo tenía que pagar un millón de colones para inscribir mi candidatura presidencial ese es el costo de inscripción no es que eso cuesta la campaña y yo iba a ver cómo hacía porque yo no tengo certificados de depósito bancario de millones ni tengo edificios que alquilo en el país ni condominios ni tengo lotes y le dijo a mi esposa necesito sacar un millón de pesos para pagar mañana el 31 de enero y doña Luzmari lideró una colecta dentro del partido y me depositaron el dinero en la cuenta del partido entre varios compañeras y compañeros entonces yo lo que estoy viviendo es una etapa muy linda donde nosotros hemos creado una gran familia nueva generación y donde cuando digo que tengo un comando de campaña lo tengo todo donado a donorem comité de finanzas a donorem lo que si estamos recibiendo ya y eso también es así son cotizaciones de algunas personas que nos quieren vender servicios porque lo que si es una realidad don Randall es que nosotros vamos a emitir certificados de bonos de deuda electoral vamos a a ejercer créditos bancarios y nosotros vamos a darle contenido financiero a nuestra campaña ahora el partido nueva generación este está con muchas expectativas a nivel en un primer estadio legislativo y vamos a darle contenido económico a la campaña a nuestra fuerza y a nuestra capacidad pero si vamos a estar Dios mediante consiguiendo recursos muy superiores a lo que hemos contado en el pasado de hecho 2.55 dice Marzú Piedra en Facebook excelente me parece que don Sergio es el mejor candidato para nuestro país ocupamos un cambio al apoyo al 100% Karen Rodríguez dice quiero externar me apoyo don Sergio soy orgullosamente parte de la familia PNG hace 4 años y el área le pregunta que implementaría en materia de educación y la razón de la salida del partido del PUSC muy rápido la salida del PUSC llegué al convencimiento de que a mis 21 años en ese momento 22 años ese no era el partido político que representaba mi visión sobre Costa Rica mis valores vi manejos en ese momento que me alejaron de ese partido creí en el doctor Abel Pacheco en el momento que se propuso le colaboré al doctor Abel Pacheco en su momento y pasado ese momento nunca fui nada relevante en el partido de unidad desde el punto de vista dirigencial así que a los 22 23 años emigré para nunca más volver en el sentido positivo de que no me fui a andar viendo en qué partido me acomodaba después sino que decidí el camino más largo eso me lo dijo una vez Gerardo Vargas Rojas Sergio escogiste el camino más largo y el más lleno de piedras el cual el de crear un partido político con las uñas y con las manos en vez de estar en un partido con estructura como esos así que bueno no me arrepiento de haber salido guardo una gran estima por el partido de unidad pero soy un competidor fiel y firme en este 2018 esa es la razón y 8 años después de mi salida del partido de unidad es que yo fundo con un grupo de compañeros el partido nueva generación y en educación muy rápido en el gobierno del PNG yo voy a garantizar que con los recursos existentes todos los niños de los 3 meses a los 3 años estén en los secudis y en los centros de juicio infantil universal no interesa cuánta plata tiene Randa lo Sergio el chiquito va a ser atendido ahí gratuito los que quieran pagar voluntariamente que paguen pero no va a existir nunca más que una mujer llegue a meter un niño y porque consiguió trabajo le saquen al chiquito del secudis porque ya no califica y con la misma plata que hay ahora ya hicimos números con el tema de los centros de la red de cuidado y toda esta cosa y número 2 si todos los niños de Costa Rica sobre todo los del triángulo de la mitad para abajo clase baja y clase muy baja logran tener un nivel de preparación hasta los 3 años todos los niños en el país no importa si son de Guasimo de Limón o de Golfito y nosotros nos encargamos de que entren a la escuela primaria y a la prepa todos los niños con un nivel básico de formación de estimulación temprana yo estoy seguro que al cabo del sexto grado vamos a vivir la mejor época de no deserción estudiantil primaria porque yo siento que muchas de las disparidades se dan en los primeros años de vida de los niños por la pobreza que hay en un grupo del país y una propuesta que es original del PNG del 2010 yo he hablado y tengo desarrollado el replanteamiento del examen de bachillerato ese populismo eliminarlo no es la salida aquí no hay que eliminar las cosas no hay que aflojarle los requisitos a la gente aquí tenemos que replantear desde el noveno año a los adolescentes en educación técnica científica social cultural deportiva y artística y que los muchachos salgan en quinto año con su vocación directa y finalmente el Conexupa hay que intervenirlo hay que intervenir la educación superior de Costa Rica y las universidades tienen que volcarse a preparar los profesionales que el país necesita y no podemos seguir dislocadamente preparando profesionales que no tiene cabida de mano de obra este país ya hoy tenemos casi 4 mil médicos en la calle sin empleo periodistas sin empleo abogados sin empleo abogados metidos en la casa y salen miles todos los meses el colegio de abogados ahora acepta 10 por promoción o 7 y otra cosa que yo tengo una gran duda es cuál es el papel de los colegios profesionales en Costa Rica hoy en día respecto a los que son sus gremios militantes don Sergio tengo un minuto más antes de ir a la pausa comercial porque después venimos a plantearle algunos temas que yo escogí que he escogido para plantearle a los candidatos presidenciales de qué haría si es que le pido que sea muy breve en esto pero quiero saber cómo le ha ido con los alcaldes de Mora la Jolita y Nanda Yure con el alcalde de Mora es espectacular no sé si usted conoce el cantón de Mora el parque municipal de Mora el centro de cuidado infantil de Mora la biblioteca pública de Mora los barrios del cantón de Mora incluido los distritos rurales don Gilberto Monji Pizarro es un miembro del partido nueva generación totalmente comprometido con el partido para el 2018 es oro para mí desde el punto de vista político por su experiencia y en Mora estamos también haciendo formando nuestros líderes jóvenes del partido como los regidores que llegaron y la síndica Fabiola Robles Monji mi calificación para Mora es muy positiva en Alajuelita tenemos un alcalde municipal Modesto Alpizar Luna y una papeleta de regidores que llegó a gobernar somos gobierno en uno de los cantones más críticos del área metropolitana en ese sentido debo reconocer la firmeza con la que Don Modesto se ha plantado en estos ya casi primer año no es fácil llegar a una municipalidad que ha venido digamos acostumbrada a un estilo de trabajo bipartidista histórico nosotros a veces los ciudadanos creen que el PNG no tiene experiencia de gobierno y los gobiernos municipales son gobiernos y ya estamos gobernando en varios cantones del país y tenemos representantes en 21 en Alajuelita la razón simplemente es que ahí digamos las acciones que se están tomando don Randall y oyentes ha habido una costumbre de empobrecer a Alajuelita cada año de llegar con más bonos de vivienda de llegar con más ayuda asistencialista y Don Modesto se está parando firme para organizar un poquito mejor ese tema social y él sueña con una Alajuelita de progreso más segura y lo califico también positivamente y en Andayure pues no más entrando abrimos varias playas que estaban cerradas ahí supuestamente a futuros intereses eventuales que podrían existir privados se hicieron de acceso para la comunidad Tilico como le dicen de cariño a Don Giovanni Jiménez está haciendo una labor muy cercana al pueblo él también llegó con mucha fuerza ahí y es la primera vez en 70 años que un partido tradicional no tiene Andayure no tiene una municipalidad en Guanacaste entonces por lo tanto él está también haciendo una labor muy destacada a veces en esto de la política don Randall yo decía Dios mío que el primer año no salgan malas noticias de los alcaldes porque si sale alguna mala noticia uno siente que le afecta a uno directamente cuando hay silencio y cuando yo me reúno con ellos con frecuencia y cuando les sigo el paso hicimos nuestro primer foro municipal hace un mes reunimos a a las autoridades municipales de San Ramón de Alajuela de San Carlos de Liberia de Pérez Celedón de Turrubares de Moravia en fin son muchos regidores electos y síndicos y pues a mucho orgullo primer año que participamos a nivel municipal y salimos electos como la cuarta fuerza política del país en esa elección creo que es algo de recordar y respecto a mi experiencia muy rápido en el exterior para Gustavo Araya si de algo estoy claro es de la importancia del turismo es algo vital Costa Rica necesita seguirse proyectando a nivel turístico en Costa Rica tenemos que tomar medidas muy serias para todo el tema del trámite de la relación con los hoteles de la relación con las ofertas hay que pensar en el calendario escolar para favorecer más el turismo nacional podrían haber ideas innovadoras ahí y yo personalmente después de vivir en Europa cuatro años y tres años en el Caribe por trabajo y por placer y porque es muy barato moverse en Europa yo he estado presente en cerca de 30 países y estoy convencido de la riqueza que tenemos en este país y de cómo la podríamos explotar mucho más entonces esa un poco la experiencia que yo tuve fue la de cooperación internacional de ver cómo por ejemplo buenas prácticas de allá se podían aplicar acá y de aquí también sacar sacamos a la fundación Omar Dengo sacamos a Fonafifo sacamos por ejemplo al Cita de la Universidad de Costa Rica esa fue más o menos la experiencia que tuve Zonas 3 con 3 vamos a la pausa comercial en esta pausa don Sergio tendrá que pensar la canción con la que va a pedir despedir el programa pero don Sergio al regresar tengo 14 temas que necesito tocarle muy rápidamente y al tiempo que vamos y yo sé que usted quiere elaborar mucho sus respuestas pero casi que tendrá 30 segundos por tema así es que vamos a la pausa mejor de una vez y regresamos con Matices porque la realidad tiene muchos tonos Matices ¡Gracias! 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 Tres de la tarde con siete minutos Don Sergio Mena está con nosotros Candidato presidencial del partido Nueva Generación Don Sergio, voy rapidísimo ¿Qué le parece el periodo presidencial de cuatro años? Me parece insuficiente para hacer una transformación del país Pero sería amigo de un máximo de cinco años En un caso de variación Le gusta cinco Pero si usted fuera presidente ¿Impulsaría el cambio de una vez constitucional? No para usted, por supuesto Si no para el siguiente gobierno Sin ninguna duda lo apoyaría ¿La reelección presidencial continua? Un periodo más, lo veo pertinente ¿Continuo? Continuo Ajá Sí Ok, y lo impulsaría No solo le gusta, sino que lo impulsaría Usted diría, bueno, voy a proponer un proyecto Lo impulsaría porque eso daría la posibilidad Casi que de un referéndum, digamos, automático Si el presidente ha sido un buen presidente Pues será reelecto ¿Carvera parlamentaria? ¿Que los diputados se reelijan? Yo no veo tanto Bueno, en ese aspecto no la veo tanto Yo la apoyo, la carrera parlamentaria La estamos haciendo dentro del partido Nueva Generación Lo que queremos es que las personas Que empiezan a candidatearse a diputados Y llegan a la asamblea Puedan volver Pero después de capacitar a otros Que puedan llegar Y que el partido pueda tener un relevo De parlamentarios Que empiece a ser como un círculo Donde no se pierda la experiencia Pero tampoco una carrera parlamentaria Para que hayan diputados 25 años Nombrados en el Congreso Ok Siguiendo la diferenciación teórica Histórica Nueva Generación ¿Es derecha o izquierda? Es que ninguna de las dos Yo soy Vea Yo soy La caja del seguro social Con alianza público-privada Con los médicos sin trabajo Y con cooperativas de salud Los privados Van a desahogar las listas de espera Soy de derecha Porque quiero meter la empresa privada ¿Y en qué es de izquierda? Soy de izquierda Con que estoy a muerte Con la educación pública Y con la salud pública de Costa Rica ¿Es centro-derecha? Soy centro-derecha Para ciertas cosas Mayoritariamente Pero tengo también parte De centro-izquierda En algunos temas Como por ejemplo ¿Qué más? Que quiero Un país Donde todos los costarricenses Tengan certificado un oficio Al menos Si no tienen la parte académica Y quiero sacar a la gente De la pobreza A partir de ideas innovadoras De asociación productiva Y aunque parezca muy De mucha ilusión Aspiro A conservar Para un grupo Muy reducido De este país El bono de vivienda En el futuro Y erradicar El clientelismo político De bonos de vivienda Y de becas Que hay hoy en día En Costa Rica ¿Y los extranjeros ¿Qué haría con ellos? Relacionado con la caja Y con los bonos Los extranjeros Todos son bienvenidos Pero todos pagando impuestos Y pagando la caja Del seguro social Yo si sería un poco Más estricto En el tema De que nosotros Tenemos que tener Una capacidad Resolutiva Cuando tenemos Extranjeros Incumpliendo en el territorio Nacional Cuando usted incumple En los Estados Unidos Como costarricense Usted ya sabe Lo que le va a pasar Aquí tenemos un poco Como un libertinaje Internacional Digamos Aquí la gente viene Y se queda viviendo Haciendo lo que le da la gana En la playa Y haciendo de todo Y compitiendo con nacionales De manera irregular Yo considero Que los extranjeros Deben de venir a Costa Rica Porque estamos globalizados Yo creo en los derechos humanos Creo en la comunidad Que camina Y que quiere un mejor futuro Pero nosotros Necesitamos asegurarle Este país En materia de seguridad Educación y salud Primordialmente A los costarricenses Pero bonos Y a los extranjeros ¿Hay bonos a los extranjeros? Sí No hay problema Bonos de vivienda Si esos extranjeros Están regularizados En el país Y son de ese 10% Que aspiro yo A ayudar No tengo ningún problema En que sean chinos Ok ¿Qué le parece La consulta constitucional De los diputados Que muchas veces Lo que hacen Es atrasar Los proyectos de ley Cuando se aprueban En primer debate ¿La mantendría O la eliminaría? Honestamente Yo la eliminaría Porque ¿Para qué entonces Está la oficina De servicios técnicos En la asamblea legislativa? Ellos deberían De dar la respuesta ¿Y buscaría eliminarla En su gobierno? O sea Está de acuerdo Con eliminarla Pero es diferente Estar de acuerdo No sería una prioridad En mi gobierno Pero podría encargar A algún diputado Que lo haga Don Serio Si usted queda De diputado Si se va a doble postulación ¿Usted se comprometería En estos micrófonos A que si la procuraduría De la ética Lo encuentra responsable De alguna falta de ética ¿Usted lo denunciaría A su curul? Se la contesto De esta manera La asamblea nacional Del partido Nueva generación El 20 de noviembre Del 2016 Acordó Que todos los candidatos A diputados Del partido De diputadas Presidentes Y vicepresidentes Deben de firmar De antemano Un compromiso De renuncia A su curul O a su cargo En caso De ser Denunciados Penalmente Ante La corte suprema De justicia Y en que se encuentre Firme una acusación Renunciamos De antemano En este momento Todos los candidatos Del PNG A la inmunidad parlamentaria Y a la inmunidad presidencial Y que hicieron Con la presunción De inocencia Es que no estamos Culpando a nadie Es un compromiso De que si yo soy Electo diputado Y en 2019 Me acusan De peculado Yo no tenga En automático La inmunidad parlamentaria Para extraerme Del juzgamiento Claro Pero usted lo que dijo Es si nos denuncian Renunciamos Claro ¿Renuncian Partido político Ante una situación De esas? Entonces bueno Recordemos Que también hay Una realidad jurídica Quienes son electos Por el pueblo Como diputados Solamente Está en ellos La emisión Voluntaria De su cargo No existe Que un partido Político Que tiponga diputados Ni el tribunal Supremo Ni el tribunal De elecciones La contralora General de la república Vino a este programa Lo presentó después En asamblea legislativa Un proyecto Para eliminar El refrendo contralor De los contratos Del estado Que creo que solo El 10% Se ve por refrendo Ella quiere eliminarlo ¿Usted está de acuerdo? De acuerdo totalmente ¿Qué haría con las pensiones? Bueno El tema de las pensiones Es un tema muy amplio Y muy polémico Y más ahora A mí me parece Que en Costa Rica Deberíamos examinar Seriamente La posibilidad De emigrar Para un modelo No necesariamente De cuenta individual De pensión privada Pero si algo diferente A lo que tenemos Yo no soy amigo De sostener Por mucho tiempo En Costa Rica Esos mundos De pensiones diferentes Que tenemos Me refiero al poder judicial La caja El magisterio Y todas estas cuestiones A mí me parece Que el país debe progresar Hacia un modelo En donde Los que menos ingresos tienen Y los que menos cotizan Tengan una pensión digna Al envejecer Pequeña Pero digna Y no poner techo Hacia arriba Para el otro restante grupo De la actividad productiva Nacional Que se pensionen Realmente Con la justicia De su trabajo En los años O actualmente Creo que Llegamos Al Al techo De la paciencia Nacional Por un tema Que se convirtió Como usted lo conoce Y no debemos Alocarnos A la hora De tomar las decisiones Yo creo que tenemos Que pensar seriamente Cómo podemos nosotros Migrar Hacia un modelo En los próximos Cinco Diez años Donde Donde Realmente No exista La pensión Del régimen No contributivo Usted sabe El monto que es Y las pensiones De lujo Que Por suerte Los diputados Por lo menos Parcialmente Ya han venido Corrigiendo Si estoy a favor De pensiones De lujo Jamás Estoy a favor De pensiones Altas Por el resultado De décadas Cotizantes Mías Entonces yo no creo Que haya que poner Un techo No hay que enojarse Si Randall Mañana tiene Diez millones De pensión Si eso Usted se lo mereció Es justo El problema Es que hay Algunos regímenes Muy diferenciados En condiciones Que otros Entonces si tenemos Como planetas Los pensionados De la caja Son muy diferentes A los pensionados ¿Usted pondría Todos en un solo Regimen de pensiones? Yo aspiraría Algo Más equilibrado Exactamente Donde todos Tengamos Nuestra seguridad Jurídica De pensionarnos Y no hoy Un país Donde los de una nave Tienen Que les estallan Veinte años En otros Les estallan Diez años Los de la caja No sé cuándo Es que no vamos a tener No sé si usted y yo Vamos a tener Pensión de la caja Yo a veces Tengo mis dudas Entonces realmente Lo que toca Es ponernos a pensar Un poco diferente A lo que hemos venido Haciendo en ese tema ¿Eutanasia? ¿Está de acuerdo? Bueno La eutanasia O lo que se conoce Como muerte asistente De una persona enferma Yo estoy de acuerdo En que Los familiares De una persona Ante un tema De enfermedad terminal Degradante Puedan conversar Con el médico Y puedan tomar Una decisión De no asistir más Artificialmente A una persona ¿Verdad? Ya un tema De eutanasia Como se conoce En Europa Donde inclusive Hay personas Que dejan por escrito Donde se ayuda A la persona A morir Claro Donde le dan Algo más bien Para que se le apure Para morir En eso Yo no estoy de acuerdo Ok La legalización De la marihuana Totalmente A favor De que podamos Nosotros Con seriedad Y con garantía De que no se va a armar Un negocio Lucrativo Y un desorden De control A mi parece Que el tema De la marihuana Medicinal Tarde y temprano En Costa Rica Deberíamos De apoyarlo Lo que si Creo que esta nación No está preparada Ni ahora Ni en los próximos 15 años Porque yo calculo En un gobierno Nueva generación Empezaríamos a enseñarle A los chiquitos En la escuela Las consecuencias De las drogas Entonces yo calculo Que para dentro De unos 15 años Y en el 2018 El PNG gana Por el 2033 Yo creo que el país Podría legalizar Para el uso recreativo Las drogas Pero antes Tenemos que preparar El país Y si el próximo gobierno No es nueva generación Pues que se ponga Las pilas Porque yo me opondré Totalmente Mientras se mantenga El nivel De falta de cultura Y educación De nuestra sociedad Para legalizar drogas No porque yo las consumo Porque no consumo Pero creo que todos sabemos Las consecuencias Que pasarían Hoy en Costa Rica Si a la par de una De un helado Usted pueda pedir Un puro Una pulpería ¿Verdad? ¿Aborto? En contra Excepto lo que está Normado actualmente Que es el terapéutico Exactamente En casos de violación Tampoco Bueno si el gobierno Es de nueva generación En el 2018 Que así esperamos Vamos a hacer una reforma Para la En el poder judicial Para crear fiscalías Especializadas Para temas de violación Entonces Hoy en día Don Randal y oyentes Una violación Cualquiera Y lo pueden preguntar A un penalista ¿Cuánto dura ¿Cuánto dura la investigación Para ver si la violaron Efectivamente? Sí, más de nueve meses Estoy seguro Exactamente Entonces a mí me parece Muy populista Venir y decir Hoy 2017 Que en mi gobierno Vamos a aprobar eso No Yo puedo contestar De esta manera Entiendo a las mujeres Que son violadas Entiendo su derecho Y me parece que el país Podría prepararse Institucionalmente Para en un futuro Valorar Aprobar el aborto Por violación Para efectos De la campaña Que viene Yo personalmente Contestaré Que solamente Apoyo El aborto Terapéutico Que está planteado Pero hay una fiscalía De delitos sexuales Ya Sí, pero con todo Y eso Tardan demasiado Los juicios No tenemos un aparato Preparado para eso ¿Cuál sería La decisión Más inmediata En su gobierno En cuanto a relaciones Exteriores? En primer lugar Cuando yo sea Presidente de la República En el 2018 Se acabaron Los embajadores De copas de champán Y de corbatas Y de corbatines Todas las embajadas De Costa Rica Van a estar Con metas A cumplir Año a año Voy a apoyar Seriamente Las oficinas De promotora De comercio exterior Todo el tema Estratégico De cooperación Tecnológica Cultural Y económica Se acabó Costa Rica Solo tratados De libre comercio Vamos a buscar Becas y oportunidades Para todos los jóvenes De Costa Rica En Europa En Asia En Caribe Y América Latina Por lo tanto Los embajadores De Costa Rica Y los diplomáticos Serán medidos Por resultados No van a ser Medidos Únicamente Por si han sido Muy capaces De hacer informes Que a veces Ni los leen En Cancillería Entonces Mi primera decisión Es interna Si usted se va A ir de embajador A España Estas son sus funciones Y sus funciones Van a hacer medidas Año por año Y quien no Cumpla con su labor Pues será removido Del puesto de embajador Porque es mucha plata La que este país Invierte en las relaciones Diplomáticas Para lo que pasa Algunas veces Y lo que se denuncia Algunas veces Que suceden En organismos internacionales Por otro lado Yo revisaría La pertinencia De que el país Participe En tantísimo Organismo internacional Nosotros no tenemos El recurso económico Tenemos un déficit fiscal Y a veces Lo que se paga Anualmente A un organismo Supera Grandes cantidades De miles de dólares ¿De qué nos sacaría? ¿De cuál? No sé De algunos Por ejemplo Hay uno que recuerdo El ALADI Alianza De Alianza latinoamericana De no sé qué Lo recuerdo Porque fui responsable De organismos internacionales En 2005 Cancillería Y yo decía ¿Para qué estamos En ALADI? Le dije ¿Qué es tan raro? Sieca Y sica ¿Usted era el encargado De eso? Responsable De organismos internacionales Y en ese momento No brinco Dijo ¿Para qué estamos aquí? Por supuesto Lo que pasa es que Yo era un funcionario De planta ¿Verdad? No, no Usted no era el canciller Ah no Por supuesto A mí me trajeron De Francia Para San José Porque cuestioné Una decisión del canciller En aquel momento Uber ¿Qué haría con Uber? Yo estoy a favor de Uber Y a favor de los taxistas Yo creo que En Costa Rica Nosotros podemos llegar A un nivel de acuerdo Donde podamos legalizar La actividad Que trae la innovación Del mundo O sea Uber Es una consecuencia De la innovación mundial Nosotros como país Somos La consecuencia De la incompetencia Gubernamental Entonces Claro que tenemos Que ponerle límites A Uber Y tenemos que Circunscribirlo Dentro de un Marco jurídico No es que por tecnología Que hacen lo que le da la gana Vean lo que nos estamos ganando hoy Pareciera que ya Lo de los Esto de los problemas Entre los dos grupos Se han mermado un poquito Parece Digo He escuchado De choferes de taxis Que se han hecho Uber He escuchado De Uber Que ya Se almuerzan Con taxistas Y hablan He visto en algunos Cantones Donde la cosa Ya están trabajando juntos O sea Yo creo que Atizar Aquí A través de los medios Y de las redes sociales De la guerra De taxis rojos Contra Uber Mira los taxistas Yo estoy con ellos Porque a ellos se les pide Retail dos veces al año Se les exigen Marías de 500 mil pesos Se les exige un montón de cosas Mientras que Uber En estos momentos Las tiene muy sencilla Y eso enoja a cualquier gremio Yo creo que nosotros tenemos Que como gobierno Ofrecer una plataforma Tecnológica Para todos los taxistas Que esté Uber Y los taxis Y que haya Toda una plataforma De transporte remunerado Privado Personas de calidad Para los costarricenses Y la última pregunta Y transporte Las presas Que por cierto Hay un preso en la General Cañas Una hora de espera Si usted va por ahí Porque hay un accidente Bueno Yo creo que en el tema De las presas Ya todos sabemos Que hay una faltante Infraestructura muy grande Yo los principales reclamos Que le hago A la clase política Que quiere volver Es cuál fue la planificación Que hicieron Yo quiero que alguien me explique Entonces como no me van a explicar Yo no quiero que vuelvan Yo quiero que una nueva generación Asuma Con gente importante En la infraestructura Y ese es el planteamiento Tenemos nosotros necesariamente Que sacar los autobuses De los centros de las ciudades Del centro de Cartago Del centro de Heredia Del centro de San José Tenemos que crear Un perímetro Como los grandes países Donde los buses llegan Depositan a la gente Y en unos monorieles Podamos traer a la gente Al centro de la ciudad Que son unos pequeños trencitos Más pequeños que un tren Son unos Como unos vagones Eso es fácil de hacer No es difícil Eso para el tema central No veo otra forma Después yo creo Que Costa Rica Merece un sistema De trenes eléctricos Yo creo que eso No está mal Me parece que Que Incofer Tiene una gran infraestructura Y tenemos que buscar La manera de hacer Alianzas público-privadas No creo que El MOP Este en capacidad De dirigir Solito El sistema de transporte De tren Yo no soy amigo De andar anunciando Metros en Costa Rica No somos No tenemos la capacidad A veces Para ni ponernos de acuerdo Si cambiamos Las tuberías De San José Que es urgentísimo Cambiar todo el tema De aguas residuales Y aguas De San José Me parece que El tren eléctrico Ese sistema De monoriel Con paradas De buses externas Un transporte público De taxi seguro Y ciclovías En todos los proyectos De infraestructura Que lleguen A partir del 2018 Cualquier carretera En Cartago Limón O Heredia Tiene que llevar ciclovía En los dos sentidos Concesión 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 o fideicomiso Soy amigo De los dos institutos El fideicomiso Bien planteado Es una solución Para muchas cosas Lo que pasa Es que a veces Administran los bancos O administra un ente Que no es experto En obras Y a veces Se atrasan las cosas Con la concesión De obra pública Privada Yo soy amigo De esa figura Yo creo que Las malas experiencias Que hemos tenido Con algunas empresas Internacionales No deben Hacernos pensar Que no tenemos Que ir en eso Yo soy del perfil O ciudadano Que lo que quiero Es que me atiendan Bien a nivel De transporte público De infraestructura Salud y educación Por lo tanto Yo creo que los ciudadanos Están esperando Que haya calidad de vida En Costa Rica Que el entorno Sea digno Y si al final Es una concesión De obra pública La que va a hacer Que los puentes Que me tienen En este momento A mí bloqueado Al salir de mi casa Se conviertan De cuatro carriles O de dos En vez de uno ¿Qué importa Si están concesionados En una empresa privada? Lo que importa Es que el servicio Sea de calidad Entonces en ese sentido Yo creo que En todas las concesiones Hay que firmar Una cláusula Con las concesionarias Para en asuntos De emergencia nacional Como sucedió Con el famoso puente Apletina Y todo lo que hemos visto Debimos haber Hecho algún tipo De convenio Con la ruta 27 Global Vía Para decir Miren Apliquemos la cláusula Del asunto emergente ¿Por qué no levantamos De pronto Los viajes A alguna hora? No a la hora pico Porque ahí se hace un embudo Pero yo creo que Este país puede conciliar Junto con la empresa privada Un gran proyecto nacional De obra pública Y así es como visualizo Yo al Ministerio De obras públicas No como un gigante Voluminoso Sino como un ente Rector en materia De obra pública Aliado al sector Privado de Costa Rica Pero no más Repartir toda la obra Pública En tres empresas De este país Sino repartir La obra pública Y el mantenimiento De calles En todo el entramado Constructivo nacional Entonces Sergio La pregunta Que más aclara Esta tarde En Matices Barça o Real Real Madrid Bueno Que dicha Lo felicito Y yo también Soy del Real Porque el Barça Va perdiendo 4 a 0 Era lo que quería contar Real Madrid Y liguista Por aquello Para que no piensen Que es por Keylor 4 a 0 Le va ganando El Paris Saint Germain Al Barcelona Y ese es mi equipo En Francia Yo fui al estadio Varias veces Del Paris Saint Germain Y me alegro mucho Minuto 85 Y sin Ibrajumich Porque ya no está ahí Imagínese Don Sergio Muchas gracias A usted A usted por invitarme Muchas gracias 3 con 26 Don Sergio Escogió la canción De cierre Diego Torres Color Y Esperanza Los espero mañana En Matices Dos de la tarde Estará Don Oscar López Diputado del PASE Y Don Oscar Nos hablará De su propuesta Para eliminar Los exámenes Para eliminar Las tareas Y Vamos a ver Que más pasa mañana Cuando le preguntemos A Don Oscar 3 con 26 Feliz tarde Sé Que hay en tus ojos Con solo mirar Que estás cansado De andar Y de andar Que hay en tus ojos Que hay en tus ojos Que hay en tus ojos